El premio que recibí hoy como pueblo ejemplar de Asturias nació hace casi 30 años para defender valores muy importantes, el respeto y el conocimiento de la naturaleza y del medio ambiente, el valor de la vecindad, de trabajar unidos, de las tradiciones y también del progreso. Permitidme que os felicite por ello. Los pueblos como así son un tesoro de España que hay que querer cuidar y proteger. Acabáis de enseñarnos las queserías, el llegar, las cosas bonitas de este lugar que demuestran que en este pueblo hay vida, hay belleza y hay futuro. Y estoy deseando ir al Mirador a ver el Lurruiyu para disfrutar de la naturaleza que os rodea. Aunque creo que tendríamos que volver porque hoy la lluvia no nos deja. Gracias a todos por preparar esta visita con tanto cariño.